Buenos días, aprovechando que estamos empezando año, que es febrero y que hay muchos proyectos con los laboratorios y talleres de escrituras autorreflexivas, quiero contarles un poco lo que se espera este año que sean estos talleres y estos laboratorios, porque realmente escrituras autorreflexivas para acompañar la vida también ha ido evolucionando, se ha ido potenciando, perfeccionando todos los años, para mí siempre es un espacio para proponer nuevos temas, nuevas formas de abordar, digamos lo que yo llamo las escrituras autorreflexivas para potenciar la escritura personal, la escritura íntima, desde un lugar libre, sin pretensiones, yo creo que ya he hablado mucho de esto en otros videos, este video es sobre todo para aclarar ciertas cosas, este año hemos querido que este proyecto se construya más como una ruta de aprendizaje, donde se pueda trabajar distintos módulos para al final tener un resultado mucho más concreto, quizá una publicación para, digamos, potenciar, digamos, unas escrituras que tengan un perfil mucho más formativo. Entonces, hay tres modalidades, digamos, de poder acceder a este proyecto y es la primera, la modalidad de coaching personalizado, que bueno, también siempre ha estado ahí y todavía estamos trabajando con ellas, es básicamente acceder a los módulos de escrituras autorreflexivas de una manera de tú a tú, muy personal conmigo, donde vamos abordando los distintos módulos por la plataforma Teams, digamos que los coaching personalizados son buenísimos para aquellas personas que no tengan, digamos, el tiempo, que quieran encontrar un lugar, digamos, íntimo, contenido conmigo para poder ir desarrollando, digamos, estos módulos. También tenemos certificados, Vida Simbólica también es una escuela formativa, entonces estos coaching tienen la posibilidad de acceder a certificados. La segunda modalidad y la tercera modalidad son la virtual y la análoga. Este año, digamos, la forma análoga presencial de los talleres, estamos en una alianza con la Casa Arcano y vamos a empezar el 25 de febrero. Pero hemos cambiado la fecha porque queremos hacer una socialización un poco más profunda de los módulos. Entonces les iré contando un poco alrededor de estas dos semanas estos módulos que son, que contienen, qué tipo de contenido se trabajan. Entonces, bueno, esta modalidad presencial son para las personas que vivan aquí en Bogotá y que quieran acceder a un espacio conmigo. Esto lo he denominado laboratorio porque realmente es un laboratorio de experimentación con las escrituras personales. Vamos a empezar entonces el 25 de febrero, dos sábados al mes. Esta modalidad presencial es maravillosa. El año pasado ya tuvimos la oportunidad de hacer unos primeros pinitos con la Casa Arcano, y nos fue súper bien. Están invitadas todas las personas que ya tomaron los talleres en la Casa Arcano. También pueden iniciar esta formación porque yo siempre estoy evaluando los temas, transformándolos, incluso cambiándolos. Entonces las personas que el año pasado tomaron los talleres conmigo en la Casa Arcano pueden empezar perfectamente este 25 de febrero. La idea es consolidar un grupo sólido para ir hasta a finales de abril, mayo, donde vamos a terminar la ruta de aprendizaje. Entonces están todos invitados los que vivan aquí, invitadas los que vivan acá en Bogotá. Tenemos también los laboratorios y talleres de escrituras autorreflexivas virtuales, que son digamos la fuerza poderosa de Colombia porque en estos talleres han participado personas de todas las regiones, son virtuales y estamos en una alianza con la Universidad Javeriana y Educación Continua desde ya hace tres años. Y hemos hecho un montón de talleres maravillosos con gente de las regiones, con gente que vive en otros países también. Si estás en Latinoamérica y te puede encuadrar un poco los horarios, también vamos a iniciar esta ruta de aprendizaje porque también hemos querido este año con la Universidad Javeriana hacer un proyecto un poco más amplio donde podamos acceder a una ruta de aprendizaje. Las personas que ya han tomado en los talleres conmigo en la Javeriana y en Educación Continua pueden también inscribirse. Vamos a... voy a socializar un poco los módulos también, poco a poco voy a ir contándoles cuáles son las modificaciones que he hecho, cuáles son los... este año cuáles son las nuevas propuestas, los nuevos temas. Entonces, bueno, están todos invitadísimos a esta... a este proyecto que he creado con mucho cariño, con mucho amor desde mi experiencia como diarista, ¿no? Entonces los espero. Si tienen preguntas, dudas, no duden en ponerme un mensaje por acá, les voy a responder sin ningún problema. Que tengan un lindo fin de semana.